80 migrantes de la caravana que entró a México el pasado 19 de octubre desaparecieron, según informó la Comisión Nacional de Derechos Humanos de México. Edgar Corzo, visitador general de la comisión, señaló que dos camiones ofrecieron llevar a 80 migrantes de la caravana, pero estos desaparecieron en el municipio La Isla, en el estado de Veracruz. Arturo Calvo, de la Defensoría de los Derechos Humanos del pueblo de Oxicala, señaló que el estado se encuentra en emergencia desde el sábado 3 de noviembre que se reportaron las desapariciones. Las autoridades mexicanas habrían advertido a los migrantes que ese era un tramo complicado en materia de seguridad y sobre todo en cuanto a riesgos por crimen organizado.